Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. No se hicieron nada. En su estreno en la Copa Libertadores edición 2021, la Universidad César Vallejo y Caracas Fútbol Club empataron sin goles. El partido entre poetas y llaneros, válido por la primera fase del certamen continental, se desarrolló en el Estadio Monumental de Ate. El conjunto trujillano dominó el encuentro, pero no pudo abrir el marcador. El delantero colombiano Jorley Mena falló un penal en el epílogo del Cotejo. Ahora Vallejo tendrá que visitar al cuadro venezolano para el duelo de vuelta que se jugará el próximo miércoles 3 de marzo en el Estadio Olímpico de Caracas. Pero mientras el torneo más importante de clubes en Sudamérica ya comenzó, aún no se ha definido el estadio que albergará la gran final de la presente edición, ni tampoco el de la Copa Sudamericana. Ante esto, un grupo de directivos ya se encuentra en Brasil analizando las opciones presentadas por dicho país para ser sede de este gran evento. Ellos deberán decidir entre más de 10 escenarios los dos recintos deportivos donde se llevará a cabo las finales de los torneos mencionados. Dentro de estas visitas programadas se encuentran dos colosos peruanos, los cuales son el Monumental de Universitario de Deportes y el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, estos dos escenarios no son opciones para la presente edición, sino más bien para los años 2022 y 2023. Todo parece indicar que Santiago Ormeño estaría por cumplir el sueño de jugar por una selección. Esto se debe a que la Federación Peruana de Fútbol habría mandado una carta de reserva a Puebla de México por el atacante de 27 años y ser considerado para los duelos que la blanquirroja tendrá ante Bolivia y Venezuela en el mes de marzo. Las dudas que todavía existen sobre la presencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán habrían originado que en la Videna hayan mandado la misiva al conjunto camotero por Ormeño, quien lleva realizando una destacada actuación en el torneo clausura azteca, donde ya viene anotando en cuatro ocasiones. Sigue sumando minutos y méritos para ganarse un espacio en la lista de Ricardo Gareca. Cristian Cueva jugó el último martes su quinto partido en 19 días con Cazaquilla de Alfa Tete Arabia. Al margen de la derrota de su equipo, el popular aladino fue titular por primera vez desde su fichaje. Pese al resultado negativo de su escuadra, Cueva va adicionando actividad y eso pone contento al comando técnico de la selección peruana de cara a los duelos que sostendrá frente a Bolivia y Venezuela este 25 y 30 de marzo respectivamente. Hasta la fecha, Cristian Cueva lleva un gol y una asistencia en sus primeras cinco apariciones con los colores del Alfa Tete. Su próximo partido será el domingo ante al Gilalde André Carrillo a las 10 y 20 de la mañana en horario peruano. El equipo femenino de universitario de deportes continúa con su preparación de cara al inicio de la Copa Libertadores edición 2020, más ahora que el cuadro dirigido por Juan Pablo Durán ya conoce a sus rivales en el certamen continental. Las cremas, únicas representantes peruanas en el campeonato, debutarán en la Copa este viernes 5 de marzo frente a la América de Cali en el Estadio Nuevo Francisco Urbano a partir de las 5 y 30 de la tarde. Su segundo partido será ante las vigentes campeonas de la Libertadores Corinthians de Brasil el lunes 8 del siguiente mes desde las 3 p.m. Este encuentro también se desarrollará en el Coloso Francisco Urbano. Universitario cerrará su participación por el Grupo A el 11 de marzo en el Estadio José Amalfitani, pidiendo fuerzas contra el Nacional de Ecuador desde las 5 y 30 p.m. Universitario cerrará su participación por el Grupo A el 11 de marzo en el Estadio